...de Linares con el alcalde, en relación del ayuntamiento. Luego después tendremos otras reuniones donde ya habrá más concejales y casi los mismos de Movimiento Ciudadano, porque cuando se reúna el Consejo Municipal de Participación habrá más gente, pero con la que hay aquí hoy creo que hay suficiente, sobre todo nosotros, creo que no ha faltado ahora mismo ninguno y ninguna para presentarnos, decirle a nuestro alcalde, a él si lo conocemos, si no lo conociéramos ya sería el colmo, ya no conociéramos a quién hemos votado, pero para decirle a él, pues estos son las asociaciones de vecinos tal y cual y tal, y hablar de algunas cosas concretas que son los temas que en la anterior corporación teníamos en ese momento en Candelero y que lógicamente, bueno, hemos estado unos meses, porque también ha entrado el verano y tal y cual, yo decía esta mañana con lo de los 100 días, que a mí me da la impresión de que todavía no se han cumplido los 100 días, porque ha habido tanta interrupción y tantas cosas que no, de cualquier manera, para criticarlo, a mí por una semana ya tenía bastante, que no hace falta 100 días, pero vamos, eso es lo que vamos a hacer, hablar de lo que se nos quedó pendiente, hablar de algunas cosas que queremos nosotros que no se vayan a olvidar y bueno, y ponernos de acuerdo y tener este primer encuentro, por lo tanto, prioridades, yo digo, lo que se nos quedó, tenemos el Dulce, tenemos la representación en el ayuntamiento, tenemos el plan local, tenemos el Dulce sobre todo porque afectaba a todos los barrios y sigue afectando a todos, pero hay algunos que todavía no se han empezado lo que estaba previsto, entonces ahí tenemos de esos sosiegos, que sería interesante que nos tranquilizáramos o nos tranquilizaran diciéndonos exactamente que se van a cometer las obras y que no se van a quedar colgadas. Y lo del famoso arroyo, que aquí hay ahora mismo casi al 30% de las personas que hay aquí le afecta lo del arroyo porque conocen personalmente a las ratas que viven allí, las saludan todas las mañanas, entonces de eso también hay que hablar y poco más, poco más porque no se trata de hacer una lista interminable, que eso la estamos haciendo para después llevar al ayuntamiento, se trata de hablar de tres o cuatro cosas importantes para que, si se pueden resolver, se tiren para adelante y si no se pueden resolver, pues se diga, pues no, esto hay que dejarlo ahora, lo que sea, ya veremos lo que nos puedan decir, pero en realidad hoy nos vamos a conocer oficialmente, aunque algunos llevábamos reuniéndonos hace bastante tiempo, ¿no? A conocer cuáles son las demandas, aunque conocemos muchísimas, hemos empezado a tener una relación fluida con esta federación a partir de que tuvimos que resolver con urgencia todo el tema de la subvención porque había caducado este año y había que repetir para todo el mantenimiento de actividades de la federación y lo hicimos, yo creo, que con una prontitud que ellos agradecen y a partir de ahí pues tenemos que empezar a trabajar, empezar a conocer cuáles son las demandas de los vecinos. Esta mañana estaba reunido con la Asociación de Vecinos de La Malena y se lo transmitió, realmente un ayuntamiento debería dedicarse solo a esto, es decir, a saber cuáles son las demandas de los vecinos, intentar arreglar los barrios, intentar arreglar las calles, mantener toda la ciudad, pero por lo que sea, pues nos dedicamos a muchas otras cosas. Seguramente otras Administraciones han ido cediendo competencias sin recursos a los ayuntamientos y nos dedicamos a hacer otras muchas cosas y eso hace que quizás nos dediquemos todo el tiempo que debiéramos a mantener la ciudad como los vecinos o como los ciudadanos, como las ciudadanas quieren que se mantenga. Y hoy estamos aquí pues para escucharlo principalmente y luego intentar tomar medidas que resuelvan sus demandas, si puede ser, porque no vamos a prometer absolutamente nada que no estemos dispuestos a cumplir. Entonces vamos un poco a hacer una declaración.